Muy buenos días, mis amados leones y leonas de Rema y Remanente, sean todas y todos bienvenidos una vez más a este púlpito, a este altar de predicación de la sagrada y bendita Torat Emet, de nuestro amado Abba Kadosh, Yod Hei Bajei. Les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi, Yashua Melech Hamashiach Ben David Ben Elohim. Que el eterno Yod Hei Bajei, nuestro elogio, te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su infinita misericordia. Y que el eterno Yod Hei Bajei, nuestro elogio, eleve su rostro hacia ti y ponga en ti su paz. Bendito eres tú, oh mi amado Yod Hei Bajei, nuestro elogio, rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones del mundo y nos has otorgado tu sagrada y bendita Torat. Bendito eres tú, oh Yod Hei Bajei, nuestro elogio, rey del universo, donador de la sagrada y bendita Torat. Amén. Véame. Quien les habla a su amigo, su hermano, su servidor, el roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef, siervo inútil del eterno que está aquí por obediencia, cumpliendo exactamente con lo que él me ha ordenado, ni más ni menos. Yo no soy nadie para agregar ni quitar. Simplemente lo que él me da es exactamente lo que yo les transmito a ustedes. Porque es el propio Yahshua el que habla por la boca del instrumento que está usando Yod Hei Bajei, que en este caso es este siervo inútil. Ustedes también son parte de todos esos utensilios de uso honroso que están en la casa del Eterno. Algunos son utensilios de uso vil, también son necesarios, muy necesarios, porque así como usted tiene un serrucho, tiene un alicate, tiene un destornillador, también tiene un martillo. Cada herramienta está hecha para un uso específico y esos instrumentos de uso vil están hechos para bregar nuestro carácter, para poder edificar a guerreros y guerreras verdaderamente útiles para la obra del Eterno. Por eso no le tenga rabia. A ese hombre o a esa mujer que el Eterno está usando como martillo, algunos los está usando como soplete, para fundirte, porque lo que está haciendo de ti es una obra maestra. Y el oro se refina con fuego, igual que la plata. Bien, mis amados hermanos, vamos a retomar la enseñanza. Estamos en el capítulo 14 del escrito de Shaul a la asamblea de Corinto, que usted conoció como primera de Corintios. Y está hablando, viene en este capítulo 14, continúa dando instrucciones y enseñanza, por supuesto, con respecto a cómo deben vivir, cómo deben ser. No es tanto lo que aprendan, sino que lo vivan para que puedan enseñarlo con testimonio. Y ayer venía hablando él, en el perec 13, en el verso 13, decía Rashaul, pero ahora tres cosas permanecen ahora, en esta nueva vida, en este nuevo hombre, en esta nueva mujer, deben permanecer. Es decir, deben estar allí siempre, tres cosas. La confianza, que es la vitahom, la esperanza, que viene de la emuná, y el amor, el amor. Y dice, y la más grande de las tres es el amor. Es decir, que dentro del amor, va incluida la emuná y la vitahom, que te da esperanza. Pero, ¿cuál amor? ¿El amor de los hombres? ¿El amor de las mujeres? No. El amor de Yodhé Bajé. Vamos al perec 14, para ver esto. Él abre este capítulo, digamos, esto es un escrito completo, aquí no había ningún capítulo ni nada, lo diseñaron así para darle un poquito más de facilidad al estudiante, ¿no? Pero él continúa hablando y dice, persigan el amor. Bueno, para yo perseguir algo es porque no lo tengo. Porque si lo tengo, ¿para qué lo voy a perseguir? Porque una vez que tú alcanzas ese amor indubitable, un amor inexplicable por la mente humana, que sobrepasa todo entendimiento, dejas de perseguirlo. ¿Para qué vas a seguir persiguiendo algo que ya tienes en tus manos? O en este caso, en tu alma, en tu corazón. Ahora bien, él dice, sin embargo, permanezcan anhelando los dones de la Rúa Jacobo y especialmente busquen tener la capacidad para profetizar. Mire, mi hermano, le voy a explicar algo muy sencillo. Cada vez que usted lee la Sagrada Torá o lee la Tanaj, lee la palabra, lee la Biblia, y usted entiende lo que está leyendo, usted está profetizando. Es un don. ¿Cuál es el don de profetizar? Lograr leer la palabra en público, entendiendo perfectamente lo que quiere decir esa palabra. Lo tremendo es que como nosotros ahorita no podemos, no tenemos ahorita la capacidad para leer la Escritura en hebreo, estamos hablando del Brihadashah porque la Tanaj la tenemos en hebreo, pero el Brihadashah todavía no lo tenemos por ahora en hebreo. Pero tener el don de leer, por ponerte un ejemplo, la nueva versión internacional y tú poder descifrar con la perspectiva hebrea, que es exactamente lo que ese escriba quiso decir con esa palabra que la Rúa Jacobo le dio. Es decir, que todos los que leemos, entendemos y vivimos por la Sagrada Escritura, tenemos don de profecía. Hay personas que me dicen, Roe, a mí me gustaría escuchar la voz audible de Yodhé Bajé. No sabes lo que estás diciendo. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Mi hermano, si usted pudiera escuchar la voz audible, yo no digo que sea imposible, pero la voz audible del Eterno no la ha escuchado nadie directamente, porque él siempre tiene un emisario. Es lo que conocemos como el Malaj de Yodhé Bajé. Él puede hablarte de cualquier manera, de cualquier forma, pero cuando tú quieras escuchar la voz audible del Eterno Yodhé Bajé, bueno, escucha a alguien que entienda la palabra con la perspectiva de Yashomel HaMashiach y que la viva. Cuando tú escuchas a ese hombre o a esa mujer leyendo las Sagradas Escrituras y discerniendo cada verso, entonces tú estarás escuchando la voz audible de Yodhé Bajé. No, olvídate de aquello que vas a escuchar una voz con una nube y una nube negra y una cosa de tu hijo. No, no, eso no funciona así. La voz del Eterno sale por la boca de todos aquellos que estudian, enseñan y viven por la Sagrada Torah Emet. No hay que buscar escuchar esa voz de trueno. A veces yo escucho un trueno y entiendo lo que me está diciendo. Es una cosa tremenda, no lo puedo explicar. No lo puedo explicar. Usted me dice, no, yo escuché fue un trueno. Sí, pero yo escuché clarito lo que dijo. Pero esos son dones que el Eterno le da según su majestuosa voluntad y su infinito poder a cada uno, al que él le place. Al que él le place. Entonces, todos tenemos la capacidad de profetizar. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos, enseñamos y vivimos Torah. Cada vez que tú lees la palabra, estás profetizando. Si la vives, si la entiendes, si no, no. Porque una persona de Roma te lee un verso todo descontextualizado, todo corrompido. Eso no es una profecía. Por lo menos del Eterno. Es una profecía de un romano que lo escribió así. Sí, pero la profecía del Eterno es toda la escritura. Es decir, toda la Tanaj hebrea, Torah, profetas, escritos y Brihadashah. Eso todo es una profecía. Es una sola profecía que al final da como resultado a Mashiach. Yashua ben David ben Elohim. Él es el que le da fiel cumplimiento a esa profecía. Toda la escritura completa es una profecía. Es la mayor profecía. Cuando tú lees eso y lo entiendes y lo vives, tú estás profetizando. Entonces yo también soy profeta. Cuidado. Una cosa es ser profeta de oficio. Tener que vivir como yo, encerrado. Tener que dedicarte el ciento por uno solo a eso. A esperar que el Eterno te dé la dirección. Y otra cosa es el don de profecía, que es lo que él se refiere. Permanezcan anhelando los dones de la Rúa Jacobo. Pero especialmente busquen tener la capacidad de profetizar. Es decir, de leer la escritura entendiéndola y viviéndola. Verso 2. Esto es tremendo, padre. Porque el que habla en lenguas, es decir, el que habla en diferentes idiomas. En lenguas, inglés, francés, latín, mandarín, portugués, castellano, hebreo. No habla a la gente, sino a Yod-Hei-Bahei. Y nadie entiende. Si yo comenzara aquí a leer las escrituras hebreas en hebreo, lo más seguro es que muy pocos, muy poquitos me entendieran. Porque estoy hablando, no yo, sino la Rúa Jacobo en el Lashon Jacobo, que es el hebreo. Y nadie entiende. Está pronunciando misterios en el poder de la Rúa. Es decir, está decodificando los códigos. Aleluya. Si yo vengo aquí y digo, quema rama seca, vaca brinca, lava aranda, Rambo saca la bazooka y saca la vasalla. Usted me va a preguntar a mí, ¿qué código está decodificando usted, Rohe? Si me explico, es el, esos misterios a los cuales se refiere Shaul Jatarsí. No tiene nada que ver con la lengua africana ni con la hechicería de Roma. Tiene que ver con las cosas ocultas que están codificadas en la escritura hebrea que si tú no conoces y no vives el hebreo, jamás vas a entender. Porque una sola letra, una sola, te da para llenar una hoja completa con la connotación profética y apocalíptica de esa letra nada más. Ahora imagínate tú cuántas letras tiene en la escritura. Son muchas cosas que están ahí ocultas. Pero solamente la Rúa Jacobés te revela eso. Y en algunos casos usa personas para expresar eso, para decodificar esos códigos. Lo más tremendo, que esto me impacta mucho a mí, es que yo no estoy siendo usado para decodificar los códigos en hebreo, sino con esto en español, con esto en castellano. ¿Para qué? Para que todos puedan entender. Pero eso, repito, eso lo hace la Rúa Jacobés. Está pronunciando misterios en el poder de la Rúa Jacobés. Pero alguno que profetiza, habla a la gente, edificando, alentando, consolando. Pero alguno que lea la escritura, entendiendo perfectamente lo que significa, y con un testimonio de vida sobre esa escritura, con un Ruach, con una Nefesh, con un cuerpo, con una familia edificada, sobre esa piedra angular que es Yahshua, Melech HaMashiach, que es la piedra angular de la roca inconmovible de los siglos, que es la Sagrada Torá Ad-Emet, ese está edificando, está alentando y está consolando a la gente. Algunas personas dicen, Roe, usted predica muy bueno, lo único que le falta es amor. Y yo pregunto, ¿pero cuál amor? O sea, explícame, ¿cuál es el amor que tú estás esperando de mí? El amor hipócrita, el amor complaciente, el amor que te complace tus caprichos, que te masajea el ego, que te dice que tú, así tú peques todos los días, ya tú estás salvo, o el amor de Yod-Hei-Bajei a través de Yahshua, Melech HaMashiach. ¿Cuál es el amor? Si te vas por el primero, oye, de verdad, mi hermano, mi hermana, aquí no lo vas a encontrar. No lo busque porque no lo va a encontrar. Pero si es por el segundo, bienvenido a casa. Porque el que ama más, no es el que complace más, es el que disciplina más. Si usted está buscando complacencia, váyase para el templo de Tibi-Yoshua, aquí, en cualquiera, de las zonas de aquí de Valencia. Pero si está buscando la verdad, o está buscando el amor verdadero, de Yod-Hei-Bajei, bienvenido a casa. Verso 4. Una persona que habla en lenguas, se edifica a sí misma, pero una persona que profetiza, edifica a la congregación. Está muy claro. No, como yo soy políglota, entonces me provoca hoy, predicar en, bueno, en francés. Y me traje un traductor. Se está edificando usted mismo, hermano. Pero cuando habla de una persona que profetiza, está hablando de una persona que se deja usar por la Rua Jacodes para discernir de la manera correcta y precisa el trazado de la sagrada palabra. No sé si me estoy explicando bien, mi amado Abba Kadosh, ayúdame. Porque yo lo que quiero es que mi pueblo capte espiritualmente esta palabra. Pero una persona que lee la Torah, que lee la Tanaj, que lee el Brijadashah, y es usado para decodificar esa palabra, para que toda la asamblea entienda, ese, ese edifica la congregación. se está dejando usar, está profetizando la Rua Jacodes por la boca de ese hombre o esa mujer. Por eso es que tú no puedes enseñar Torah si no la vives. Porque la carta de presentación del hebreo es su propio testimonio. Por eso es que nosotros no podemos estar tratando de convencer a nadie, mi hermano. No. La gente te ve, la gente te oye, la gente te mira y dice, ya va, este tipo tiene algo que yo nunca había visto. Esta mujer es rara. Yo tengo hermanas aquí en Rema y Remanente que me dicen, Roe, a mí me llaman por allá, por donde yo vivo, me llaman la Bruja. Bueno, pero date cuenta qué es lo que ellos conocen como Bruja. Una mujer que hace cosas sobrenaturales. Ellos no saben lo que es Sadeket. No lo saben. Una Sadeket es usada por la Rua Jacodes al igual que un Sádic para hacer cosas sobrenaturales. Esa es la manera de ellos decirte, pero cuando ellos aprendan y cuando ellos vengan a esta palabra, ya no te van a decir más Bruja, te van a decir Sadeket. Verso 5. Quisiera que todos hablaran en lenguas, quisiera que todos fueran políglotas, porque es tremendo. Si tú hablas francés, ¿pa' dónde te voy a mandar yo? Pa' África, no, yo te mando pa' Francia. Si tú hablas inglés, ¿pa' dónde te voy a mandar? Si tú hablas hebreo, o sea, cada uno es lo suyo. Roe, nos va a tocar abrir una congregación allá, vamos a comenzar a abrir casas rema en Brasil, Maru Hashem Adonai, es la orden del Eterno, ok. Bueno, lo más lógico es que se predique allá la palabra, esto mismo, pero en el idioma portugués, o el papiamento, no sé cómo, el portugués que es el idioma de allá, es lo más lógico. Si ustedes vamos a abrir, vamos a comenzar a abrir casas rema en en Francia, bueno, yo quisiera que todos hablaran en diferentes idiomas, pero más que eso, que profeticen. ¿Por qué? Mi hermano, porque si la Ruaja Kodesh quiere hablar por mi boca en francés, lo va a hacer. Si quiere hablar por mi boca en mandarín, lo va a hacer, aunque yo no sepa ninguna letra de mandarín. Me estoy explicando. Ahora, que yo sea políglota, bueno, está bien, eso no es malo, todo lo contrario, es muy bueno. Pero más que eso, oye, que puedas dejarte usar por la Ruaja Kodesh para que ella profetice por tu boca. En el idioma que sea. Te das cuenta que aquí no, aquí no hay cabida para esas lenguas africanas. No hay cabida. No, que esas son lenguas del espíritu que nadie entiende. Eso es lo que sea. No, mi hermano, por favor. Yo tengo testimonios de pastores y pastoras que en esas lenguas maldicen a su congregación. Pero ni el propio pastor ni la pastora saben, porque ellos lo que están es repitiendo lo que ya aprendieron. Están repitiendo eso. Y están maldiciendo esa congregación. Qué tremendo es esto. Creyendo todo el mundo que el hombre está tomado por el espíritu de no sé quién y que está hablando así porque no. Ajá, pero, ¿qué dice? No, yo tengo el don de interpretación. Ajá, dime qué dijo. Esto y esto y esto y esto y esto. Ahora, dame un respaldo bíblico de eso. Es muy tremendo, hermano. Muy tremendo. Porque con eso es que han matado a un gentil. Ese virus es peor que el COVID, que la viruela del mono y que todito. Es tremendo porque la gente lo recibe con agrado y dice amén. Imagínate tú que en una congregación le digan prepárense porque voy a esparcir un virus aquí para que los mate a toditos. Amén. Pero ¿cómo es posible? Nadie va a decir amén a eso. Todo lo contrario. Van a tratar de evitar que el pastor esparse ese virus ahí. Pero como se lo dicen en unas lenguas que no entienden, amén. Reciben la maldición. La persona que profetiza es mayor que la que habla en lenguas a menos que alguien interprete para que la asamblea sea edificada. Si yo me pongo a hablar aquí en mandarín, oye, tengo que tener a alguien que interprete para que ustedes puedan entender porque si no, no van a entender nada. Y si ustedes no entienden la palabra, ¿cómo la van a vivir? ¿Cómo se van a edificar? No se puede. Cada vez que un pastor o una pastora habla en esas lenguas africanas, está maldiciendo la congregación. No la está edificando, la está maldiciendo. ¿Pero quién se ha puesto a investigar eso? Algunos ni siquiera dicen una palabra específica, sino que comienzan O sea, no hay una manera de investigar eso. Ahora, cuando tú te metes en YouTube y pones pon ahí de repente babalao transportado con espíritu. Bueno, entonces ahí vas a escuchar. Te van a aparecer muchos videos de los hechiceros ahí en el sorte y entonces tú vas a escuchar que ellos cuando caen en esos trances con espíritus malignos, ellos empiezan a entrar Rambo saca la bazooka, saca la vasalla. Es la misma cosa. Entonces, ¿cómo es que el que está ahí dando la palabra y hablándome en esa lengua es un hombre santo? ¿Cómo que santo? ¿Te das cuenta cómo nos engañaron? ¿Cómo nos mantuvieron tanto tiempo esclavizados en eso? Algunos dicen, bueno, es mentira, eso no es mentira, yo no creo eso, eso es mentira. Yo voy a seguir hablando en lengua chacazula y no me importa nada. Bueno, está bien, no hay ningún problema, papá, pero, ve acá, ¿de quién es esa alma que tú cargas allá adentro? ¿Tuya? Bueno, tú vas a hacer con tu alma lo que tú quieras, no hay ningún problema. Lo malo es que pretendas que todos los que te siguen o toda la congregación que tienes ahí o todo ese grupo de personas que están creyendo en ti, tú te los lleves también. Eso es lo malo. Verso 6, hermanos, supongan que ahora voy a ustedes hablando en lenguas, ¿cómo puedo ser de beneficio para ustedes? A menos que les lleve alguna revelación o conocimiento o profecía o enseñanza. Hasta con los instrumentos musicales inanimados como una flauta o un arpa, ¿cómo reconocerá alguien la melodía si una nota no puede ser distinguida de la otra? Si el shofar da un sonido confuso, ¿quién se preparará para la batalla? Usted sabe que el shofar tiene varios sonidos. Hay un sonido que anuncia paz, hay un sonido que anuncia guerra, hay un sonido que anuncia la coronación del rey, hay, o sea, Yom Teruah, Yom Kippur, o sea, pero si usted mezcla todos esos sonidos, oye, ¿qué es esto? ¿Es la nota de paz? ¿Es la nota de guerra? ¿Es la nota de Yom Kippur? ¿Es la nota de Yom Teruah? ¿Qué es esto? Estamos confundidos aquí. ¿Quién se va a preparar para la batalla si el sonido del shofar no es claro y conciso? Si el que está dando la palabra comienza a confundir a la gente. Si ese que está disertando y trazando las Sagradas Escrituras no lo hace con la perspectiva correcta, o sea, nadie va a entender y si entiende algo lo va a entender mal, se va a confundir. Verso 9, es igual con ustedes. ¿Cómo sabrán cómo sabrán lo que se está diciendo? A menos que use su lengua, su idioma para producir palabras que se entiendan. Entonces, cuando un pastor empieza a quema rama seca y todo el mundo empieza a temblar y a tirarse al piso y a decir amén, mi hermano querido, por favor, que estamos en el sorte o qué. Ah, usted te va para el sorte. ¿Qué es esto? Está edificando a alguien y eso está en tu Biblia, pero tú no vas a conseguir a nadie que te diserte la palabra como te la está haciendo Yashu en este momento por mi boca. Cada vez que sale una palabra de un hombre o una mujer que no se entiende, eso no edifica. Por el contrario, maldice la congregación. Este hombre era políglota, Shaul Jatarsí, hablaba varios idiomas, pero él decía, si yo llego allá hablándoles en otro idioma que ustedes no entiendan, él pregunta, ¿cómo sabrán, cómo van a poder ustedes saber qué les estoy predicando? ¿Cómo van a aprender a menos que use el idioma que ustedes hablan para yo producir palabras que ustedes puedan entender? estarán hablando al aire. Sin duda, en el mundo hay todo tipo de sonidos y ninguno totalmente sin sentido. Ninguno es totalmente sin sentido. Es decir, todos los sonidos que usted puede percibir con sus oídos tienen un sentido, lleva un mensaje. A lo mejor usted escucha a los pajaritos, ellos están hablando entre ellos, pero usted no lo entiende, pero lleva un mensaje. Tiene un sentido. Verso 11. Pero si no sé lo que el sonido de una persona significa, seré extranjero para el que habla y el que habla será extranjero para mí. No es extraño una persona que no es de ahí. Así mismo con ustedes, puesto que buscan anhelantes los dones de la ruaj. Busquen especialmente lo que edifique a la asamblea. No lo que edifique al hombre, sino lo que edifique a todos, porque todos somos miembros de un solo cuerpo. Verso 13. Por lo cual, alguien que habla en lenguas, alguien que habla en diferentes idiomas, alguien que sea políglota, debe orar por el poder de interpretarlas. Porque si oro en lenguas, si oro en otro idioma, mi ruaj ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Yo no voy a salir a hacer un curso ahorita de mandarín, pero tengo que orar para que si la ruaj jacodes me toma jacodes me usa para predicarle a unos chinos, yo, Boaner, jefe, josef, tenga la capacidad de entender lo que la ruaj le dijo a esos chinos. Aunque no sepa mandarín, es un don, el don del entendimiento, de la interpretación de ese idioma que yo no lo sé, pero por alguna razón sobrenatural, la ruaj jacodes me da ese don para yo escuchar lo que dice ella por mi boca en ese idioma y entenderlo, para que a mí me quede el fruto también de esa palabra que la ruaj jacodes le dio a los chinos. Eso es lo que él dice, oren por eso. Verso 15, ¿qué pues acerca de esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Oraré con mi ruaj, con mi espíritu, pero también con mi mente. Cantaré con mi ruaj, pero también con mi mente. Es decir, ruaj y carne con los dos. El ruaj, por supuesto, sojuzgando y sometiendo a la carne. Porque si yo estoy orando en mi ruaj, pero estoy pensando en otra cosa, usted sabe, un carro sin un volante. De otra forma, si estás dando Todarabá con tu ruaj, ¿cómo dirá Amén alguien que no ha recibido mucha instrucción cuando has terminado de dar Todarabá si no sabe lo que estás diciendo? Hermano, esto es un mandarriazo para que sepa. En la cabeza de los religiosos que se la pasan hablando en esas lenguas africanas. De otra manera, si tú no interpretas, tú hablas en lengua africana, bueno, dime qué dijiste. Porque de otra manera, si estás dando Todarabá, si estás dando agradecimiento con tu ruaj, ¿cómo dirá Amén a alguien que no ha recibido la instrucción o que no sabe hablar en ese idioma, que no lo entiende, cuando has terminado de dar Todarabá, si esa persona no sabe lo que estás diciendo. Pero eso es todo lo contrario a lo que pasa en la iglesia cristiana. Nadie entiende lo que el profeta está diciendo en el púlpito. Crabrabá, crabrabá, y todo el mundo amén, amén, y se tiran al piso, vomitan, se orinan, es un desastre. Pero tú le preguntas a alguien, ¿qué dijo el hombre? Y nadie sabe. Qué tremendo es esto, porque sin duda tú estás dando Todar muy bien, pero la otra persona no está siendo edificada. ¿Por qué? Porque no entiende, no entiende lo que estás diciendo. Verso 18, le doy Todar Abba a mi amado Abba Kaddosh, Yod Hei Bajé, que hablo en lenguas más que todos ustedes. Hablo en varios idiomas, soy políglota, pero en una reunión de la congregación, en una reunión en la asamblea, prefiero decir cinco palabras con mi entendimiento para poder edificar a otros antes que diez mil palabras en lenguas. Tremendo, padre. Con cinco palabras que digan, que ustedes me entiendan, serán edificados. Pero si digo diez mil palabras en otro idioma que ustedes no entiendan, no serán edificados para nada. Es obvio que la iglesia de Baal no observa los parámetros que expone Shaul Jatarsí aquí para hablar en lenguas. No. Donde hablan una serie de, digamos, de disparates, de cantinfladas, de maldiciones disfrazadas, que, repito, ni siquiera el propio pastor, ni el apóstol, ni el profeta, ninguno sabe qué es lo que está diciendo, porque si supieran lo que están diciendo, no lo dijeran, hermano. A menos que tuvieran un pacto con Hazatán, que no es para nada extraño tampoco. Eso se ve mucho en la iglesia cristiana. Pero allí hablan una serie de cosas que nadie, nadie entiende. Si en español lo hacen mal, imagínate en esas lenguas africanas. Que no sé, eso viene de Hazatán porque se sembró en la en la iglesia cristiana a partir del siglo XX para acá. Con esta cantidad de hombres que salieron del movimiento pentecostal, del movimiento bautista, el movimiento bueno, esa cantidad de cosas. Pero incluso de acuerdo con los expertos en esta materia, esas lenguas que se hablan en la iglesia cristiana evangélica son conjuros del Hazatán. Son conjuros, hermano. Créame que lo que le estoy diciendo es algo tremendo y yo asumo mi responsabilidad porque esto viene del eterno. Viene del eterno. Hay personas en iglesias que yo conozco que le exigen a una persona que para trabajar en el altar tiene que hablar en esas lenguas africanas. Si no, no. y que tiene que ser bautizado y que si se bautiza y no habla en las lenguas africanas entonces no fue lleno del espíritu. ¿Pero de cuál espíritu? ¿De cuál? Porque la Rúa Jacob no habla así. ¿De cuál espíritu? Las lenguas a las cuales se refiere, Shaul, son idiomas. idiomas reconocidos y hablados en el mundo. He dicho francés, latín, egipcio, chino, mandarín, árabe, inglés, esas son las lenguas. Ahora, en la época de Shaul era igual. Igual. Y cuando alguien hablaba en otra lengua tenía que haber alguien que interpretara ese idioma para que los que estaban en la asamblea fueran edificados con esa palabra. Si no, no podía hablar. ¿Hay alguien que interprete aquí francés? No. Bueno, entonces no puedes predicar, papá. Porque si tú no sabes hablar sino francés, aquí nadie te va a entender. Entonces no vas a edificar a nadie. Vamos a buscar un intérprete para que entonces tú puedas ir predicando el mensaje y te vaya interpretando para que todos entiendan lo que estás diciendo. Por eso dice, anhelen es, digamos, más que todo el don de profecía. El don de profecía. Se va a poner, bueno, mire lo que dice. Verso 20. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar. No sean inmaduros. En la maldad sean como infantes. Un niño no tiene maldad. Un niño rompe algo, hace algo malo, pero él no lo hizo con maldad. Entonces, en la maldad sean como niños. Como para que no les afecte. Pero en el modo de pensar, en el modo de discernir, en el modo de entender, sean adultos maduros. Escrito está en la Tanaj, por otras lenguas, por labios de extranjeros, hablaré a este pueblo. Pero ni aún así me escucharán, dice Yod-Hei-Bajé. ¿Dónde está eso, Roe? En Yesayá-Nabí, que usted conoció como Isaías, capítulo 28, verso 11. Ahí está el eterno Yod-Hei-Bajé diciendo, le voy a hablar a Israel en otras lenguas, a través de gente extranjera, pero ni aún así me van a escuchar. Por tanto, las lenguas son signos para los incrédulos, no para los creyentes. Repito, eso está en tu Biblia. Por lo tanto, las lenguas son signos para los incrédulos, no para los creyentes, mientras que la profecía es para los creyentes, no para los incrédulos. ¡Qué tremendo, Padre! ¡Sangre de Yashua! ¡Qué tremendo! Profecía significa la proclamación de de la mente y del consejo de Yod-Hei-Bajé. Aunque mucha parte de la profecía de la Tanaj hebrea era, digamos, puramente predicciones. Eran como chispas de lo que venía. La profecía no es necesariamente y ni siquiera primariamente predicción. No. No es como un vaticinio. No. es la declaración contundente de aquello que no puede ser conocido por medios naturales. Es la proclamación contundente de la voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro amado Abba Kadoch Yod-Hei-Bajé. Tanto si es como referencia al pasado, como al presente o como al porvenir. es la proclamación de la voluntad del Eterno Yod-Hei-Bajé. No puede ser vaticinio. ¿Me explico? Es contundente. Cuando el Eterno habla es porque eso es lo que va a ocurrir en el tiempo y en la voluntad de Él, en el plan de Él. Ya avisó, soltó la palabra para que los creyentes se preparen y para que los incrédulos sepan que Él es Yod-Hei-Bajé y puedan llegar a creer mañana. ¿Ven lo tremendo de esto? Sangre. Verso 23. Así que si toda la asamblea se reúne y todos hablan en lenguas y gente que no ha sido instruida, que no tiene estudio, que no pudo hacer el curso del idioma que quería, que no sabe si no el español machucao o alguien que no ha sido instruido entra perdóname y gente que no ha sido instruida o incrédulos entran no dirán que están locos no dirán que están locos. O sea, cuando viene alguien y escucha por primera vez la radio voy a ver qué es lo que dicen en el Rema ese bueno, vamos a ver y llegan y encienden el radio y está por ejemplo el Roel Luis Chacón orando y la persona que está escuchando no entiende a nadie y dice nuestra gente está tan loco eso ni se entiende lo que dicen pero qué hace el Roel Luis Chacón y qué hacen todos los que estamos siendo usados en este ministerio para llevar esta palabra primero hablamos en hebreo y luego inmediatamente viene la interpretación de lo que se dijo en hebreo entonces la persona que está escuchando y dicen están locos porque yo no entiendo nada pero vamos a ver qué dice aquí el verso 24 pero si todos profetizan y algún incrédulo o alguien que no ha sido instruido entra se convence de pecado por todos caerá bajo juicio por todos y los secretos de su corazón se dejan descubrir se postrará rostro en tierra y adorará a Yod Hei Bajé nuestro Elohim diciendo Elohim realmente está aquí entre ustedes aleluya padre porque si yo te digo Barujatá Adonai y después te digo bendito eres tú mi amado Yod Hei Bajé entonces tú dices ok ahora si me cayó entiendes lo que te digo si tú recibes una palabra y esa palabra tú no la entiendes tú siempre vas a decir lo mismo están locos pero cuando tú recibes la palabra y la entiendes la captas espiritualmente entonces te cae esa palabra te confronta con tu pecado te lleva a un redarguir con la ruaja Kodesh te caes en la tierra y comienzas a decir Barujatá Adonai Eloheinu mele Jaulam y tú no hablas hebreo pero tú sabes lo que estás diciendo entonces vas a decir ciertamente Yodhé Bajé está entre ustedes verso 26 cuál es nuestra conclusión mis amados hermanos cuando sea que se reúnan que todos estén listos con un canto de adoración con una exaltación digamos con un con tejilín con exaltaciones al eterno primero que nada o una enseñanza o una revelación o listo para usar su don su don de lenguas o dar una interpretación pero que todo sea para edificación es decir que se entienda mi hermano que todos entiendan lo que están cantando lo que están hablando lo que están profetizando lo que la revelación que llegó que todos la entiendan para qué para que sean edificados versos 27 si el don de lenguas es ejercitado que sea por dos o a lo más por tres y cada uno en su turno y que alguien interprete si no hay intérprete hermano no va a poder dar la palabra en ese idioma por lo menos usted lo quería decir en mandarín no va a poder porque aquí nadie entiende mandarín y no tenemos intérprete bueno pero entonces lo puedo decir en español si así sí porque todos lo van a entender lo puedo decir en hebreñol según idioma que nosotros tenemos aquí en rema hebreñol que es mitad hebreo y mitad español puede decirlo claro que sí ¿por qué? porque usted va a decir la palabra en hebreo y después va a dar la interpretación para que todos la entiendan así sí verso 27 si el don de lenguas perdón verso 28 y si no hay nadie escúcheme bien mi amado hermano cristiano que me está escuchando que cada vez que llega a la iglesia le zumban ese saco de estiércol encima en esas lenguas tamacún que usted no entiende escúcheme si no hay nadie que pueda interpretar entonces la gente que habla en lenguas se mantenga en silencio cuando se reúne la asamblea ellos pueden hablarse a sí mismos o a Yod Hei Bajé en cualquier idioma porque el eterno entiende perfectamente todos los idiomas y él fue el que los creó cuando la dispersión de la torre de Babel y el primer idioma que creó por supuesto fue el hebreo pero a la asamblea no porque si no va a entender nada a la asamblea mejor no hablen escuche bien esto que dos o tres profetas hablen mientras otros pesan lo que es dicho profeta se refiere aquí a el don de profecía no a profetas de oficio sino profeta con don es decir una persona que lea la palabra la interprete bien y que tenga una revelación no quiere decir que es profeta de oficio pero es un profeta tiene don de profecía que dos o tres hablen mientras otros otros que tienen también don de profecía pesan lo que es dicho y si algo es revelado a un profeta que está sentado los otros permanezcan en silencio permanezcan en silencio porque pueden profetizar todos uno a uno con el resultado que todos aprendan y todos sean alentados no es mira que este Hashem me habló y me dijo que venía un terremoto venía un maremoto no 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 él se refiere a que todos pueden leer la palabra interpretar la palabra de la manera correcta y edificar a la asamblea eso es profetizar todos pueden hacerlo leer la palabra con entendimiento y vivirla con testimonio eso es profetizar no lee cualquiera que lea la palabra no cualquiera que sepa leer lee la Biblia pero cualquiera que sepa leer no está profetizando ¿por qué? porque esa persona no vive esa palabra y por lo tanto no la entiende si no la entiende la va a trazar mal no está edificando está maldiciéndola a la gente por eso dice si algo es revelado a un profeta que está sentado los otros permanezcan en silencio porque pueden profetizar todos uno a uno con el resultado de que todos aprendan y todos sean alentados también la ruaj mejor dicho el ruaj de los profetas está bajo el control de los profetas pues Yod Hei Bajei no es un Elohim indómito sino de shalom de shalom de paz de dominio propio de control pero autocontrol no es un Elohim indómito no es un Elohim que va a hablar por la boca de una persona una loquetera no es un Elohim de shalom como en todas las asambleas del pueblo de Yod Hei Bajei que las mujeres casadas permanezcan en silencio cuando la asamblea se reúne están sujetas a su marido a su cabeza si está soltera su cabeza es Yashua hasta que aparezca su marido su promesa porque en verdad no les es permitido hablar esto tenemos que ver una perspectiva aquí hebrea de que en este tiempo las mujeres estaban digamos en una situación muy diferente a la que están hoy en día muy diferente la mujer no era vista en este momento como la vemos hoy nosotros hoy en día tenemos una forma una manera de ver a la mujer muy diferente a lo cual se veían las mujeres en este tiempo las mujeres estaban en la asamblea recibiendo la palabra pero la recomendación del Rashad Raúl Jatarsí era que se mantuvieran en silencio que se mantuvieran atentas a todo lo que se hablaba en la asamblea a todas las enseñanzas dice preferiblemente que estén sujetas que estén sujetas como también la sagrada Torah dice si hay algo que ellas quieran saber que pregunten a sus maridos en su casa tengo una duda bueno voy a esperar llegar a la casa y mi esposo que es mi cabeza que es mi cohen que es mi líder él me va a explicar en la casa dice pues es vergonzoso para la mujer hablar en una reunión de la asamblea es algo muy sencillo de entender cuando lo vemos con una perspectiva hebrea y con una conciencia de que este hombre Shaul Jatarsí no era cristiano él no se refería a una iglesia él no se refería a un pastor él no se refería a una ovejita él tenía la perspectiva hebrea por una sencilla razón mi amado hermano mi amada hermana porque este hombre era hebreo este hombre era judío en la asamblea el mayor es el varón si está casado si la mujer perdón si la mujer está casada y su esposo estaba con ella bueno ella anda con su maestro de Torah ella anda con su cohen digamos así entonces si tenía alguna duda bueno guardar silencio era una señal de respeto y de sujeción a su esposo a su cabeza porque esa duda iba a ser debía ser aclarada en la casa cuando llegaran a la casa entonces ahí preguntarle mi amor yo tengo esta duda y el esposo le explicaría porque de otra manera mi amado hermano mi amada hermana ponerse a preguntar ahí perdón moré perdón apóstol perdón tengo esta duda deja en vergüenza al esposo y se avergüenza ella misma porque está poniendo al esposo por debajo de ella incluso si la mujer tiene mayor conocimiento en algo en algún punto que el esposo debe guardar silencio y hablarlo en casa en intimidad siempre guardando el lugar y la vergüenza de su esposo así como el esposo debe guardar la reputación debe guardar la la vergüenza de su esposa tanto en público como en privado esta ordenanza por supuesto no no la da el Rashaul para que las mujeres no pudieran hablar no pudieran abrir la boca en la congregación no es así sino porque antiguamente y es lo que vengo diciendo y aún más hoy hoy en día en las sinagogas ultra ortodoxas del judaísmo los hombres y las mujeres estaban separados los hombres los hombres se congregan aparte y las mujeres aparte no juntos no revueltos y Shaul Jatarsí lo que está evitando o tratando de evitar con este comentario con esta línea que les está dando es que griten a sus maridos de un lado a otro de la asamblea me explico imagínate una casa hay 100 sillas hay un pasillo por el medio 50 sillas a la izquierda 50 sillas a la derecha yo estoy aquí y mi esposa está por allá del otro lado allá sentada por allá en una sillita del lado de las mujeres te estoy poniendo un ejemplo en contexto de aquellas aquellas asambleas que se hacían en este caso en Corinto entonces mi esposa tenía una duda y me quería preguntar entonces desde allá mi amor mira tengo una duda que no entiendo aquí primera de Corintio 14 no entiendo este verso aquí no eso daría el traste con toda la vergüenza de esa mujer y de ese hombre también incluso faltar el respeto al que está dando la palabra la enseñanza en ese momento entonces para tratar de evitar que las mujeres comenzaran a gritarle a los maridos preguntando una duda o algo de un lado a otro dentro de la misma asamblea entonces este verso lo utilizan mucho en algunas iglesias ortodoxas rajatabla cacharraja evangélicas para oprimir y para humillar y para mantener en vergüenza a las hermanas pero esto no tiene nada que ver con eso usted se sienta ahí se tapa la cara con el velo no puede hablar bueno respire de casualidad y no se le ocurra abrir la boca ni levantar la cabeza o que la expulso ese tipo de humillaciones son propias de Roma propias de Esaú de los Edomitas si no me cree bueno mire mire el Vaticano usted ha visto alguna vez que una mujer sea papa no usted ha visto alguna vez una mujer una monja dentro de el concilio cardenalicio nunca están ahí es para servir para ponerles el vino para ponerle el whisky para traerle la ¿entiendes? pero están humilladas siempre ha sido así y no es todas pero en algunas iglesias repito ultraortodoxas del cristianismo evangélico también lo aplican descaradamente tienen a las hermanas como sirvientas las ven como algo que no tiene valor repito en algunas no en todas pero esto no tiene nada que ver con eso esto tiene que ver con guardar el orden porque nosotros somos hijos e hijas de un elohim de orden este verso lo sacan de contexto para oprimir y para humillar a las varonas de las congregaciones pero como hoy en día las parejas no no se sientan en la asamblea no se sientan en la congregación de la forma que lo hacían antes sino que están todos bueno el esposo con su esposa al lado entonces no están separados digamos el hombre por aquí y la mujer por allá no entonces la mujer sin ningún problema puede susurrarle al oído cualquier duda a su marido sin causar ningún desorden no va a alterar el curso de la predicación aunque cuál es la recomendación anótalo en tu cuaderno de apuntes anota la duda y luego lo consultas con tu esposo en casa claro le estoy hablando a mis hermanos que todavía están allá en Roma pero la orden que el Ribi Yashua dio es que nosotros nos reunamos en nuestras casas como él lo hacía él no se reunía en templo él se reunía en las casas entonces de repente usted escucha la palabra tiene una duda la consulta con su esposo pero en Shabbat cuando vaya a la casa Rema usted consulta con el líder de la casa Rema Roe por decirte un ejemplo Roe Robertsi hágame el favor tenemos esta duda bueno vamos a consultar vamos a ver y allí se aclara la duda por medio de la Rúa Jacob y eso no va a causar ningún desorden entonces Shaul procede a decir en el verso 37 que esto es un mandamiento de Yashua por lo tanto mis amados pastores y hermanos tienen que sujetarse a esto mis amados hermanos Roeim debemos sujetarnos a esto es un tema de de organización de orden de respeto sabes de excelencia usted ve las iglesias bueno está el pastor predicando y eso parece una cría de piroco una va para el baño la otra se queda ya hablando la otra viene todo el mundo con el celular chateando y el hombre está ahí hablando y bueno yo los he visto más de uno regañándolos durísimo me trancan los celulares me apagan todos los teléfonos los jugieres pendientes pero eso son 500 veces que lo he escuchado y la gente sigue igual y salen de ahí temblando hermano como estuvo la predica que no pude llegar a tiempo no mi hermano no 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 tengo una hora y media hablando en lengua chacazul verdad mi hermano y de que se trató el sermón de hoy no me acuerdo hermano pero estuvo poderoso poder en que se edificó ese pobre ser humano en nada se fue para su casa peor que como llegó que tremendo mire lo que dice verso 36 acaso acaso se originó con ustedes la palabra de yo o son ustedes los únicos o a los únicos que les he llegado o que les ha llegado repito o son ustedes a los únicos que les ha llegado si alguno se cree profeta o es dotado con la rúa jacobes que admita o es dotado con el rúa de profecía que admita que lo que estoy escribiendo es un mandamiento del adón si alguno es profeta aquí que admita que reconozca que lo que yo estoy escribiendo en esta carta dice es una orden que dio nuestro amado adón pero si alguno no reconoce esto que permanezca sin reconocerlo tremendo latigazo mi hermano si alguno no lo reconoce que permanezca ciego en otras palabras el que sea ignorante y se quiera quedar ignorante sigue tu camino a alguien que quiera escuchar de verdad la palabra que de verdad tenga un corazón abierto de par en par con trito y humillado para recibir esta palabra con temor y temblor y atesorarla no te quedes pegado o pegada con el ignorante que es feliz siendo ignorante no te quedes pegado o pegada con aquel que sufriendo del síndrome de estocolmo está defendiendo al que lo tiene secuestrado no te quedes ahí continúa tu camino que de alguna u otra manera nuestro amado Abba Kadosh también va a tratar con ese pero ese poder no lo tienes tú ni lo tengo yo solo él eso es lo que está diciendo el Rasha Olga Tarsí verso 39 y cierro así que mis amados hermanos anhelen profetizar y no impidan el hablar en lenguas anhelen leer la palabra y entenderla para poder trazarla de la manera correcta y vívanla vívanla eso es profetizar la palabra pero no impidan que alguien que habla en otro idioma también predique como dice anteriormente siempre y cuando haya alguien que lo interprete verso 40 pero que todo se haga en una forma propia y ordenada en dicho en crío no quiero bululú no quiero bululú todo el mundo organizado todo el mundo en una en una forma de excelencia para el eterno haciendo todo en función del eterno para él por él y con él eso es en función del eterno con él por él y para él no quiero desorden no quiero algarabías no quiero una asamblea donde todo el mundo está hablando cada uno como una isla no quiero quiero que haya unanimidad quiero que haya ejad que todos se empujen del mismo lado de la pared para que puedan tumbarla que todos estén en el mismo ruaj que todos aprendan que el don de profecía es el don de predicar la palabra con entendimiento y con testimonio que nadie trate de enseñar la palabra si no la vive porque es imposible aquel que hable en lenguas inglés francés latín hebreo bienvenido pero que haya un intérprete porque si no nadie va a entender y no van a edificar esas palabras a nadie que hermoso como Shaul le va dando líneas a las congregaciones a las asambleas me ayuda muchísimo a mí porque las líneas de la casa rema tienen que ir alineadas valga la redundancia con estas líneas con estas líneas porque son las líneas no de Shaul sino de la ruaj a través de Yahshua Melejamashiah si nosotros lo hacemos así vamos a tener barak garantía de éxito porque no lo vamos a hacer como a nosotros nos parece como al roe le parece no lo vamos a hacer como le parece a Yahshua y esto es lo más hermoso por eso que usted va a ir a una casa rema y usted nunca va a encontrarse con una cría de piroco ni con un gallinero usted va a encontrarse con orden con excelencia dentro de las posibilidades que tengamos porque yo puedo tener el patio con el piso de tierra pero usted lo ve limpiecito de repente ahorita no tenemos techo tenemos un toldo pero usted ve ese toldo bien armadito me explico no es tanto lo importante la cantidad sino la calidad cuando se trata de honrar al eterno que sea lo mejor repito con lo que tengamos si vamos a compartir el pan que sea lo mejor que tengamos si vamos a compartir la palabra que sea con ese don con el don de profecía para que todos en esa asamblea de esa casa rema sean edificados todarabá mi amado abacadosh bendito eres tú mi amado adonai yod hei bajei rey de todo el universo rey de los ejércitos de israel y de toda la humanidad tú eres el único el inigualable shaddai gibor el helión todo lo que viene de ti mi amado abacadosh es justo todarabá por esta palabra tan oportuna tan hermosa tan sublime para edificación de la asamblea de tus hijos e hijas aquí en rema y remanente aclarado este punto mi amado abacadosh con respecto a las lenguas a los idiomas que la iglesia de roma ha usado para hacer tanto daño todarabá mi señor todarabá mi amado abacadosh porque nosotros nunca escuchamos jamás ni está escrito que nuestro amado ribiyashua hablara de esa manera él siempre habló en la shon jacodes en hebreo y rashaul hablaba en lenguas claro que sí porque porque él era políglota él hablaba varios idiomas pero dejó clarito que nadie se enaltezca por eso que lo importante es que la rúa jacodes te use para hablar por tu boca todarabá mi amado abacad porque una vez más con esta palabra has glorificado tu nombre y has exaltado y honrado a tu amado hijo yashua mele hamashiach ben david ben elohim todarabá amén ben amén bien mis amados espero que hayan sido edificados que hayan aprendido algo porque esa es la intención de la rúa jacodes y de yashua cuando está decodificando todo esto yo aprendí mucho y poco a poco vamos aprendiendo más cada día porque si hay algo que sé es que no sé nada y por eso es que todos los días aprendo un poquito más mira aunque sea una chispita que nos caiga diariamente del conocimiento de la sabiduría de lo alto eso vale más que 30 años de estudio una chispa de rema vale más que 30 años de letra porque con esa chispita que el eterno enciende la menorá que hay en tu alma y en tu corazón para que esa luz comience a darte a ti el camino correcto la visión correcta la perspectiva correcta por donde debes caminar para que llegues al final de la carrera a los brazos de tu amado y el te lleve a los brazos de Yod Jevahe sé que no es fácil para algunos sé que algunos el cerebro les está haciendo circuito sé que algunos rechazan esta palabra desde su espíritu pero créame mi hermano mi hermana que me está escuchando si usted se mantiene firme un poquito más a usted le va a caer porque lo mismo que usted está viviendo hoy lo viví yo hace tres años y medio pero yo me mantuve hasta que toda la el chispero que me salía del cerebro se fue organizando y el eterno mismo a través de Yashua comenzó a ordenar todos esos cables y mire lo que está haciendo conmigo mañana puede ser usted el que esté aquí sentado o parado disertando la palabra y siendo usado por la rueda jacodes o en cualquier lugar que el eterno quiera usarte es cuestión de emuná y de poder entender mis amados hermanos que esto de rema y remanente no tiene nada que ver con religiosidad pero tiene que ver todo con identidad identidad lo que cambiaron de Yashua no fue solo la palabra principalmente le cambiaron la identidad lo desjudaizaron como quien dice le agarraron todos los documentos personales se los rompieron se los quemaron y le sacaron unos nuevos a otro que no se llama Yashua sino Jesús y por allá los judíos vendieron la idea de que Yeshua traduce Jesús cosa que es falsa mi hermano porque los nombres propios no se pueden traducir eso es algo universal porque si tú traduces el nombre propio de una persona a otro idioma le cambias la identidad entonces esto no es un tema de religión esto es un tema de identidad por eso algunos me dicen Roe yo me vine para rema cuando yo comprendí que yo no era romano sino hebreo y como llegaste a esa conclusión muy sencillo porque entendí y descubrí que el que murió por mi en el madero no era romano no era latino era hebreo y que al hebreo ni a ninguno de ninguna nacionalidad le pueden cambiar ni su nombre ni su identidad es muy sencillo no es religión es identidad tú vas a saber tu propósito tú vas a saber tú vas a descubrir el propósito que George Hay tiene contigo en la tierra de los vivientes cuando tú recuperes tu identidad cuando tú sepas verdaderamente quién eres tú es que tú vas a saber por qué estás vivo todavía y ahí tu vida va a encontrar el propósito que tiene pero primero la identidad y después el propósito toda la va mis amados hermanos por recibir esta palabra les amo y les bendigo y les recuerdo que a las dos de la tarde tenemos la reposición de la serie destruyendo a Roma una serie tremenda que déjenme verificar aquí ya va por el capítulo seis es el capítulo de hoy porque por el tema del corte eléctrico ayer no no se dio la la enseñanza pero hoy con el favor del eterno sí destruyendo a Roma a las dos de la tarde y a las seis de la tarde allá cae el fuego nuevamente sobre esta casa sobre este campamento todos con emuná y bitajón sobrenatural con una demanda en el cielo tremenda por esa unción ejad que viene de camino en este momento hay una batalla tremenda en el segundo cielo no quieren los demonios dejar pasar a los malajim que vienen con esa unción pero les tengo noticias jamás han podido evitar que se cumpla la voluntad del eterno y jamás podrán podrán patalear podrán berriar podrán gritar podrán luchar pero jamás vencerán porque siempre la luz prevalece sobre la tiniebla les espero entonces a las 6 de la tarde junto a todo el ejército para que llevemos a cabo la séptima vigilia congregacional de palabra de presencia de poder ayuno y vigilia para recibir la unción ejad les amo y les bendigo mis amados hermanos shalom shalom para todos chau chau chau